Indiscutiblemente, Yuridia se transforma en la reina de la noche con tres premios Lo Nuestro en este 2024 y se pudo ver perfectamente su alegría al recibir el primero que se lo lleva la canción ¡Qué agonía! junto a Ángela Aguilar. Vamos a ver qué tal lo han hecho en vivo y en directo en Premios Lo Nuestro. Ya lo sabes que si te gustan las técnicas y reacciones es importante que te suscribas a este canal que es completamente gratuito y que me dejes tu like si te ha gustado el contenido. Vamos allá. Es decir que la canción a mí me encanta, además me encanta la combinación de las dos cantantes. Me encanta. Una de las cosas que tengo que agradecer y lo tengo que decir es que ha sido de las pocas actuaciones en Premios Lo Nuestro que se han defendido en completo directo sin pista de soporte. Podemos contar con los dedos de una mano las actuaciones que han sido en riguroso directo. La verdad no te olvides Aún te sigo queriendo Suena tal y como es. No hay trampa ni cartón. O sea que ole por Yuridia y ole por Ángela Aguilar. Recuerden que el inicio de la canción es una tonalidad bastante baja. Estamos en la tercera octava cantando. Tanto Yuridia como Ángela Aguilar Tienen tesituras altas. La verdad es que se le da muy bien cantar al final de la cuarta octava. Inclusive parte de la quinta octava con Belting. Aquí es como se ve perfectamente. Esta tonalidad tan baja. Ángela le queda demasiado baja. Ha hecho inteligentemente lo que se tiene que hacer cuando uno no está cómodo cantando en determinada tonalidad. Que es hacer un arreglo en vez de hacerlo en la tercera octava como tendría que ser. La subió a la cuarta octava. No te esperas justamente que salga con la cuarta octava. Sino que te esperas que vaya abajo como es la canción original. Ella se sintió en este momento más cómoda haciéndolo arriba. Y así lo ha encarado. Es cierto que hay alguna que otra nota que pierde afinación. Pierde precisión en las notas. Pero ole ella porque lo está haciendo en completo directo. Y esto a mí me parece una cosa que tenemos que valorar mucho más en la actualidad. Suena muy bien las dos voces juntas. La verdad es que los timbres pegan mucho. Me gusta más verlas en directo porque en este caso sí se mimetizan en el tema del vibrato. Es decir, que la frecuencia del vibrato sea como más similar, más parecida. ¿Saben lo que es la sensación que me da? Es que Shuridi está cantando con una alegría. Con esa sensación de ¡Wow! El primer premio. ¡Wow! Lo he ganado el primer premio. De hecho, cuando subió a recibirlo, justo lo estaba mirando en vivo. Y esa emoción, ¡Mamá! Lo he ganado el primer premio que pegó un grito tremendo. Es la primera vez que gano uno de estos, ¡Mamá! ¡No lo puedo creer! Solamente me queda rezar lo que fuimos un día. Recuerdo que en la grabación, en la versión de estudio, me había parecido como que Yuridia iba por un lado y Ángela iba por el otro. Que cuando trataban de ensamblar las voces, había algunas cosas como que no me cuadraban mucho. En el caso del directo, me parece que cuadran muchísimo mejor. O sea, que superan directo la versión de estudio. Eso es fantástico que suceda. Esa excitación del momento, se le nota a la hora de interpretar la canción, ¿no? Esas ganas. ¡Arriba, México! ¡Arriba! ¡Qué guay! Siempre lleva su honor a su tierra por bandera y a su gente y a su música y a su pueblo. Y eso es maravilloso que uno esté, pues, orgulloso de sus raíces. Es importante, es bonito. Me encanta la I que tiene Yuridia. Fíjate que está en pitch, pero clavado, clavado, clavado. Y estamos cantando en riguroso, directo, chicos. Me encanta la interpretación de Yuridia. Ha sido fantástica hasta el momento. Aquí pasó algo con Ángela. He de decir que aquí, que en esta interpretación, no la vi del todo cómoda, cómoda, Ángela, como la suelo ver en otros directos. Yo la he visto cantar directo con Yuridia esta canción hace muy poquito y Ángela sonaba mucho mejor. Probablemente ese día no estaba del todo al 100% de la voz. Probablemente. Amores, como ha hecho una cosa, un inicio bastante extraño. No sé si es que lo quiso hacer así o en ese momento tuvo alguna desconexión de la voz. Algo ha pasado allí. Ha sonado un inicio, un ataque un poco extraño. Esa vez la alegría de Yuridia se nota en el ambiente. Es tremenda. Mira, fíjate, la felicidad. Reírse a boca abierta. Cantar como si fuera la última vez que vas a cantar. O sea, es completamente maravillosa. Se notaba. La viene luchando. Hace un trabajo fantástico. Tiene una voz preciosa. Y están allí cantando en vivo y en directo. Que a mí me parece que es la manera que los cantantes tienen que cantar. En vivo y en directo. Hicieron al unísono. Fíjate que podrían haber hecho la armonía. Qué agonía, qué agonía. De hecho, ninguna de las dos hizo la armonía. Y se miraron como diciendo, bueno, ya salió así, al unísono. Y al final quedó bien. Pero mira, vamos a escucharla de vuelta. Mira el detalle de cómo se miran. Se lo están pasando, Pipa. Se nota mucho. Se nota mucho la buena vibra. Se nota muchísimo la buena vibra entre las dos. Me gusta mucho que los cantantes se dejen la piel y defiendan las canciones en vivo y en directo arriba del escenario. Creo que es como tendría que ser. Estás yendo allí. No es que vas a hacer una hora o tres horas de concierto. No, vas a cantar una canción. A lo sumo cantarás dos canciones. Esas dos canciones me gustaría que se defiendan en vivo y en directo. ¿Qué les ha parecido esta presentación? ¿Qué les ha parecido este dúo? Ya me lo dejan aquí en los comentarios. Ya lo saben. Suscribiros al canal. Regalarme ese like. Y nos vemos en el próximo episodio. ¡Muah! Mua! Gracias por ver el video.